Si tú inviertes en renta fija a un mes, a seis meses, a un año o a dos años, por el simple hecho de renovar a corto plazo, te podrás beneficiar de tipos de interés altos. Mucho más que si lo haces a... Entonces aquí lo que tú nos recomiendas es invertir ahora, que encontremos algo o algo, y esperar a que haga un pelotazo y ya está. En el corto plazo, si alguien no tiene las cosas lo suficientemente claras, yo lo que les sugiero decir, las inversiones a uno no le pagan por actividad, sino por productividad. Y la productividad en términos de inversiones consiste en... ¿Cómo invertir a corto plazo, Ángelo? Se habla mucho de la inversión a largo plazo, que en el largo plazo se pueden tener grandes beneficios, pero ¿qué es la inversión a corto plazo? ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando en corto plazo? ¿Y cuáles serían las ventajas de esta filosofía de inversión? Bueno, antes que nada, Eric, muchas gracias por estar aquí, por participar y por esta oportunidad. Esa pregunta es muy interesante porque, sobre todo, hay muchas circunstancias por las que una persona puede preferir invertir a corto plazo. La principal de ellas es porque no tiene las cosas lo suficientemente claras, es decir, no ve oportunidades de inversión a corto plazo, no ve el panorama favorable para hacerlo, o porque a corto plazo lo que está haciendo es entrenarse o educarse o entender cómo funciona el mercado o entender cuál es su perfil de riesgo. Sí, hay muchas circunstancias para invertir a corto plazo en lugar de preferir hacerlo todo e irse de una a largo plazo. Pero creo que la que más se repite es porque no hemos encontrado alguna oportunidad o no tenemos las cosas lo suficientemente claras. Lo primero que yo aconsejaría es entender el entorno. Ahora mismo el entorno a nivel macroeconómico es un entorno que sigue siendo de elevada inflación, todavía siguen existiendo presiones inflacionarias, pero esto ha conducido a que la política monetaria en la mayoría de los países, países desarrollados, pero también en países emergentes, que la política monetaria sea de tipos de interés altos. Y estos tipos de interés altos, tasas de interés que se han subido para controlar la inflación, conducen a que tengamos oportunidades de inversión en términos de renta fija que nos ofrecen eso, rentabilidades altas para invertir utilizando vehículos de renta fija. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago a corto plazo cuando no tengo las ideas lo suficientemente claras, cuando no he encontrado oportunidades de inversión, o por ejemplo, si me estoy entrenando, si me estoy educando, lo que yo hago a corto plazo es invertir a través de vehículos de renta fija. Y aquí hay distintas oportunidades y todo dependerá sobre todo del país en el cual vivamos. Y en este sentido serán las opciones que tendremos a nuestra disposición. Por ejemplo, si estamos en Europa o si estamos en los Estados Unidos, creo que muy fácilmente podríamos invertir en bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos. Como los tipos de interés son altos, entonces las tasas de rentabilidad ofrecidas por estos bonos también siguen siendo altas. Y por ejemplo, ahora mismo se sigue presentando algo que se conoce como la curva de tasas de interés invertida. ¿Qué es la curva de tasas de interés invertida? Por ejemplo, si tú le prestas dinero a un amigo tuyo y este préstamo es a seis meses, entonces le prestas mil dólares o mil euros a seis meses, y le prestas también dinero a otro amigo tuyo, pero este préstamo es a cinco años, ¿a cuál de los dos amigos le cobrarías una tasa de interés más alta? ¿Al de seis meses o al de cinco años? ¿El de seis meses? ¿Una tasa de interés más alta? No. Sí. Porque a corto plazo los riesgos que son más altos son más bajos. No, son más bajos. Son más bajos. Entonces, la rentabilidad que le cobrarías a tu amigo con el préstamo a seis meses sería más alta o más baja que al de a cinco años. Más baja. Más baja, porque los riesgos son más bajos. Cuando estamos hablando de una curva de tasas de interés invertida, estamos hablando de una situación que se considera anormal, porque lo normal es que como a corto plazo los riesgos son más bajos, también a corto plazo los tipos de interés suelen ser más bajos. Pero con la curva de tasas de interés invertida es totalmente anormal, porque lo que quiere decir es que los tipos de interés a corto plazo son más altos que los tipos de interés a largo plazo. Esta que es una situación macroeconómica anormal y que ocurre generalmente previo a una recesión, por eso se dice que las curvas de tasas de interés son un pronosticador muy fiable o son una manera muy fiable de anticipar una recesión, porque cuando ocurre generalmente a continuación lo que pasa, lo que se presenta es una recesión que ya dirá el tiempo si es suave o si es fuerte. Pero esta situación macroeconómica que es anormal para nosotros los ahorradores y también para los inversionistas que no tienen las cosas muy claras, es una situación ideal para invertir a través de renta fija y utilizando títulos que son considerados refugio o de bajo riesgo, como los bonos invertidos por el gobierno de los Estados Unidos o por ejemplo también por el gobierno alemán. Pero es que además como la curva de tasas de interés está invertida, a corto plazo, un mes, dos meses, tres meses, seis meses, un año, dos años, puedo conseguir rentabilidades más altas que por ejemplo lo que puedo conseguir en bonos con vencimiento en 10 años, en 15 años, en 20 años o en 30 años. Entonces esa situación macroeconómica que es anómala, que no es lo normal, que es exótica, se convierte para nosotros en una situación ideal para invertir a corto plazo, porque contra toda lógica a corto plazo puedo conseguir rentabilidades más altas en términos de renta fija. Pero esto sí estamos hablando de bonos, pero en renta fija nosotros también podríamos invertir a través de lo que se conoce como Money Markets Funds, que son fondos del mercado monetario. De hecho los Money Markets le han estado quitando o robando clientes a los bancos. De allí parte de la crisis, por ejemplo, de los bancos pequeños y regionales en los Estados Unidos, en los que se ha visto una fuerte fuga de depósitos, principalmente buscando rentabilidades en Money Markets Funds, porque en un banco a través de una cuenta de ahorros yo puedo conseguir rentabilidades en torno o cercanas al 0%. En cambio en un Money Market puedo conseguir rentabilidades ahora en torno al 4% o al 5%. Entonces puedo invertir a corto plazo en bonos de corto plazo directamente a través de un broker, o puedo invertir en renta fija en Money Markets Funds, que son fondos del mercado monetario que a su vez invierten en bonos de corto plazo o en equivalentes de efectivo a corto plazo y que me generan estas rentabilidades. O directamente puedo invertir en fondos indexados a distintos tipos de renta fija, que puede ser renta fija denominada en deuda pública o denominada en deuda privada o emitida por empresas o etc. Entonces esas serían más o menos las opciones para invertir a corto plazo. Corta pausa para recordar que están abiertas las inscripciones al Personal Training Week. Para los que no lo sepan, este es un entrenamiento presencial e individual de 4 días, a través del cual los alumnos estarán aquí conmigo aprendiendo a invertir. Es totalmente personalizado. Los que quieran conocer más detalles, escríbanos un correo electrónico a info arroba invertir aprendiendo punto com con el mensaje Personal Training Week. Vale Ángelo, y aparte de esto de bonos y renta fija, ¿Hay más activos? No sé, por ejemplo, en materias primas o en forex o acciones, cripto. Esa es una muy buena pregunta, Eregui, y gracias por hacerla. Mira que irse a otro tipo de activos que de cierta manera tienen un mayor nivel de complejidad y también, por qué no decirlo, tienen o poseen o nos ofrecen una mayor volatilidad, ya dependerá de nuestro nivel de conocimiento. Es decir, buscar mayores rentabilidades en activos complejos. Lograrlo dependerá no del activo, sino de nuestro nivel de conocimiento o de nuestro nivel de experiencia, pero sobre todo que esto encaje dentro de nuestro perfil de riesgo. Pero algo que yo he olvidado comentar de lo que dije anteriormente respecto de la renta fija, que en general uno utiliza como escampadero cuando no encontramos oportunidades de inversión, cuando no lo tenemos lo suficientemente claro. Esos títulos de renta fija, hay una estrategia que yo suelo utilizar para invertir en ellos y que les sugiero que utilicen esa estrategia a todos aquellos que nos quieran escuchar. Por ejemplo, si estamos hablando de bonos, por ejemplo, si estás en México y hablamos de CETEX, que son títulos de renta fija emitidos por los bancos, si algún mexicano nos ve y me equivoco, por favor nos corrige, o si estás en Colombia, también podrías hablar, si hablas de renta fija, de los CETEX, que son títulos de renta fija emitidos también por los bancos allá en Colombia. Pero en términos generales, independientemente del país o el título de renta fija que estés utilizando, bonos emitidos por el gobierno, bonos emitidos por empresas o títulos de renta fija emitidos por los bancos o por otras instituciones financieras, mi sugerencia es que realicemos este tipo de inversiones a distintos plazos. Por ejemplo, hay bonos que vencen en 15 días, en un mes, en dos meses, en tres meses, en seis meses, en un año, en 18 meses, en 24 meses, en tres años, en cuatro años, en cinco años, etc. Invertir en distintos plazos de tiempo. Y esto viene mucho a cuento con el tema que comentamos ahora en torno a la curva de tasas de interés invertida. Cuando invertimos a distintos plazos, nos estamos beneficiando muy bien de la renta fija de corto plazo. Un mes, dos meses, tres meses, seis meses, un año, dos años. Porque cada vez que se vencen estos títulos y nosotros renovamos, entonces seguramente podremos renovar a tipos de interés altos, que es lo que ahora mismo se viene manejando en la renta fija de corto plazo. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros, en lugar de invertir en renta fija de corto plazo, compramos un bono con vencimiento en 10 años. Primero, ese bono con vencimiento en 10 años, hoy nos ofrece una rentabilidad inferior que un bono con vencimiento en un año. Entonces no tendría ningún sentido económico irnos a 10 años con más riesgo, pero con menos rentabilidad que a un año o a seis meses o a un mes. Pero segundo, seguramente en algún momento del tiempo, esta situación que es anómala se normalizará y los tipos de interés a largo plazo volverán a ser más altos que los tipos de interés a corto plazo. Pero incluso, aún siendo más altos, los tipos de interés en general, a medida que la inflación se controle, tenderán a caer. Por lo cual, cuando en 10 años renueves este CDT que vencí en 10 años y que compramos al principio, cuando lo renovemos, seguramente la tasa de interés de renovación será muy inferior al tipo de interés que podrías conseguir hoy. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que si tú inviertes en renta fija a un mes, a seis meses, a un año o a dos años, por el simple hecho de renovar a corto plazo, te podrás beneficiar de tipos de interés altos. Mucho más que si lo haces a largo plazo, tanto por tasas de interés de renovación como por el simple hecho de que los tipos de interés de largo plazo hoy en día son menores que los tipos de interés de corto plazo. Entonces, yo lo que sugiero es eso, irse a distintos plazos de tiempo y la mayoría irlos manejando a corto plazo precisamente para manejar estas altas rentabilidades a corto plazo. Pero volviendo a tu pregunta del principio, en realidad a corto plazo lo que uno utiliza para refugiarse o para escamparse o para protegerse o para guardar el valor del dinero es la renta fija, precisamente porque no tenemos las cosas lo suficientemente claras con otros activos que son más complejos o más riesgosos como pueden ser las divisas, las criptos, las materias primas o las propias acciones. Vale, entonces aquí lo que tú nos recomiendas es invertir ahora que encontremos algo bajo y esperar a que haga un pelotazo y ya está. En el corto plazo, eso es lo que tú nos recomiendas. En el corto plazo, si alguien no tiene las cosas lo suficientemente claras, yo lo que le sugiero es invertir en renta fija a distintos plazos para beneficiarnos de tipos de interés altos a corto plazo. Y esto, como lo tenemos a distintos plazos, a medida que vayamos encontrando oportunidades en acciones, en índices, en ETF, en materias primas, en divisas o en criptos, a medida que vayan venciendo estos bonos o estos títulos de renta fija, podremos ir decidiendo si los títulos los vamos renovando o si dejamos que se venzan para tomar el dinero y con este dinero invertir en las oportunidades que vayamos encontrando. Es una manera de manejar la liquidez, de ir rotándola según sean nuestras necesidades o nuestras preferencias. Para la gente que está utilizando esta estrategia o que quiera utilizarla y que empiezan a ganar dinero, bueno, esas rentabilidades, ¿tú qué le recomiendas hacer con esas ganancias? En general, la mejor recomendación que uno puede hacer es reinvertir las ganancias, ya sea por cupones de bonos o por dividendos de acciones o por rentabilidades ofrecidas por distintos vehículos de inversión. Por interés compuesto, lo que más conviene es reinvertir, pero reinvertir según tú vayas viendo las oportunidades y, en general, uno lo que debe tener es distintas opciones de inversión para poder comparar en términos de riesgo y recompensa cuál es la que me ofrece la mejor combinación. Siempre comparar, uno nunca debería decir pues mira que esto es una buena oportunidad. Allí se queda muy corto el análisis. Uno siempre debe decir esto es una muy buena oportunidad comparado con qué. Y cuando uno se hace la pregunta de comparado con qué, allí es donde realmente uno pone a funcionar la cabeza y la cabeza es muy buena para verificar cuáles son las mejores oportunidades según nuestro perfil de riesgo y nuestras preferencias. Y ya para terminar, ¿cuáles son las desventajas de invertir en corto plazo? Porque, claro, hemos hablado de las ventajas, pero ¿hay desventajas? Yo pensaría, en ese sentido, yo no vería esto como una desventaja o como una ventaja. Yo, personalmente, he pasado por distintos periodos de tiempo en el que yo no veo oportunidades, no las veo y no las veo, no las encuentro, no las encuentro. Y yo soy alguien que constantemente está investigando. Yo me dedico a esto y constantemente me lo estoy mirando. Y bueno, pues si no me las encuentro, el trabajo de nosotros los inversionistas es pagar por los activos un precio menor de lo que realmente valen. Las inversiones a uno no le pagan por actividad, sino por productividad. Y la productividad en términos de inversiones consiste en elegir los activos que mejor lo pueden hacer a futuro por sus fundamentales, pero que mejor valoración tienen en el presente por su precio. Y si no encontramos nada, pues sencillamente buscamos un fondo del mercado monetario o un bono o un título de renta fija a distintos plazos para refugiarnos y esperar con paciencia a que lleguen las oportunidades. Miren, si alguien siente curiosidad por aprender a invertir, nosotros tenemos un seminario que es gratuito que se llama Aprender a Invertir en Dos Días. Es un seminario maravilloso que es de 15 capítulos, está en formato video y en él explicamos todo lo que a mí personalmente me hubiera gustado conocer y entender cuando apenas estaba comenzando en bolsa. Aquí debajo les vamos a dejar un enlace para que el que lo quiera realizar pueda hacer y está diseñado para realizar en apenas dos días, pero para las personas que se demoren 24 horas en finalizarlo, tendrían un premio y allí se podrán dar cuenta cuando lo finalicen si lo hacen en menos de 24 horas. Muy interesante, Angelo. Bueno, muchas gracias. Espero que a todo el mundo le haya quedado bastante claro los conceptos y ya está. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias por participar y gracias a toda nuestra audiencia. Hasta pronto.